Ha llegado la hora, vamos a reaccionar a este trailer de la parte 4 de la temporada final de Shingeki no Kyojin en exclusiva por YouTube, según yo va a ser un adelanto cortito, hay el evento en vivo y todo pero pues vamos a verlo, según yo va a ser de 30 segundos, o sea, cosa de nada como Germán contra Cosco ayer, así que vamos a darle entonces Arranca con Armin El diálogo es acerca de Eren y Mikasa Falco, Grise, te tengo tatuado acá, qué momento Ese plano de Mikasa, impresionante, se viene la pelea de los nueve titanes, amigos Uy, ya sé qué capítulo son Esto lo vimos al principio, todo, esto es todo, no hay más No hay ni mes, hey, huel, muchachos, no fue nada Bueno, fue un teaser, re corto, no nos dijeron el mes Pero yo creo que el protagonista, bueno, aquí tengo este tatuaje De los últimos que me dice el titán de Grise, el titán volador, mandíbula, bestial Me impresionó verlo, ves, yo creo que se parece al Batman ahí volando Me impresionó verlo, yo esperaba un poquito más de material Con ganas de ver a los titanes, ya saben, a los nueve titanes Los que habrán leído el manga saben a qué me refiero Y es que, pues bueno, se viene una de las batallas brutales Un verdadero battle royale de los nueve titanes Yo quería ver un poquito de eso No tanto la forma de colosal del fundador Disculpen por el spoiler Estoy emocionado, de verdad se ve bastante bien Si mantienen el estándar del primer especial Yo creo que nos espera una absoluta brutalidad Pero vamos chicos, esperaba un poquito más No sé, un trailer en forma Pero pues este adelanto está bastante bien No tengo idea para qué lo habrán hecho Poco antes de que se estrene Yuki Kaji La voz de Eren dijo que ya ha terminado de grabar todos sus diálogos de Eren Y esto me daba como cierta idea de que Pues iban a enseñar un poquito más Ya que Yuki Kaji pues ya había dicho que había grabado todos los diálogos de Eren Entonces pensé que iban a usar un poquito más de cosas No solo a Marina Inohue, la voz de Armin Que dice algo pues ahí del Si no me equivoco es del 136, 135 Y es cuando entra en contacto con Bertolt Que se puede ver en el trailer Ya le voy a dar un mejor análisis Con qué viñetas del manga son, etc Pero pues bueno, esto ha sido Déjame en la caja de comentarios si esperabas más Fue cortito, cortito Y nada, estamos viendo Shinso Bo, Sasageyo Y en otras noticias antes de cerrar Aquellos fans de Naoki Urasawa Si ya vieron el trailer de Pluto Que va a salir el 26 de octubre de Netflix Déjame en la caja de comentarios Qué les pareció el trailer de Pluto de Netflix La verdad es que me encanta Naoki Urasawa Me encanta Twenty Sentry Boys, Monster, etc Y nada, así que déjame en la caja de comentarios Qué les pareció este y ese trailer Y pues nos estamos viendo por el análisis Cuídense, chao Shinso Bo, Sasageyo A todos